Digo, porque Benny y Milo, la verdad que se llevan tan bien, hace tanto que se conocen. Y bueno, en nombre de esa amistad maravillosa, y que vos siempre sos muy amable conmigo en la puerta del colegio, dije, ¿por qué no la invito al evento? ¿Cómo? ¡No! ¡No! ¡Ay, no, no, no! No sabía... ¿Cómo que Benny yo le pegó a Milo? ¿Cuándo? ¿En el patio del colegio? ¡Ay, no, no! No sabía nada, te juro, nada sabía. ¿Y qué ojito fue? ¿Y la visión? Bueno, bueno, entonces no es tanto. Bueno, no, no, igualmente la violencia siempre está mal. Mirá, yo me comprometo, voy a hablar hoy mismo con mi hijo. Te pido mil perdones, mil. Ay, besos, Irma, besos, besos. Pero, che, la pucha de la lora, loco, estoy meada por una manada de rinoceronte, viejo. Me voy a tirar del barco. ¡Eh, eh, eh! ¿A dónde, eh? Quédate ahí, quédate ahí. Todo va a mejorar, tranquila. ¿Qué va a mejorar? ¿Qué va a mejorar? Va a mejorar, va a mejorar. ¿Vos sabés por qué no me tiró, no? Es el positivo en la vida. Por ese techo, ese techo de hierro, me va a dejar tullidita. Y después andame a dar papilla. ¿Por qué pensás cosas así? ¿Quién me va a dar papilla si me quedo mal? A ver, turuleca, ¿qué me va a dar? Martina me va a dar... No me va a dar nada, voy a quedar una planta. Te doy papilla si querés, yo no te da problema. Como esta planta, solita, en estado vegetativo. Tanto cuesta acompañarme a un evento. ¿Por qué pensás cosas así? Es por trabajo. ¿Entendés, Miguel? Es por trabajo. Pero no te hagan... ¿Para qué está Miguel Cardoso? ¿Y por qué está Miguel Cardoso? Para acompañarte vos. ¿Eh? Encima me está diciendo un evento, morfi, chupi, ya está. Cerradito todo, ya está. ¿Te acompañas? No. ¿Sí? La pasamos bien juntos. ¿Cómo que no? No mezclemos las cosas, Miguel. ¿No mezclemos qué? No, no te quiero molestar. A mí no me molestás, de verdad. ¿No? Pero es un evento. ¿Qué? La verdad me encanta. ¿Qué? ¿Qué? ¿No querés? No, es que vos vas a estar incómodo en el evento. ¿Sabés por qué? La gente es careta. Y la gente careta es muy cruel. ¿Qué me importa la gente careta? ¿Qué te importa lo que dice una de más? Ya está. Si vos querés que te acompañe, yo te acompaño. No, no, Miguel. Aparte, es muy temprano. ¿Vos querés que te acompañe? Ay, perdón. ¿Qué sé? Ay, perdón. ¿Qué tienes? Perdón, te juro que pensé que eras un holograma. ¿Eh? Es que sos tan perfecto. Por eso me... Ay, perdón. Me faltaba. Perdón. ¿Eh? ¿De verdad me vas a acompañar, Miguel? Si vos querés que te acompañe, te acompaño. Claro, es un placer. ¿Eh? ¿Querés? ¿Llegás? ¿Entre las cinco y las seis? 16.30. Estoy en tu casa. Me voy a pegar un baño. O una enjabonada. Todo, 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 todo. Me voy a poner un desonante que compré el chino. Con un perfume que compré el chino también. Me lavo los dientes y lo dental. Vamos con todo. Te espero, Miguel. 16.30 ahora estoy en tu casa. Está bien. Me la da, ¿eh? Está chapa.